Mucha gente fijándose en o prestando la atención al tema de la denuncia que hizo el empresario argentino que se queja de ser sacado fuera de una licitación en donde supuestamente ganó una empresa que ya tenía todo maquillado para hacerla favorecida. Estoy hablando del Intrant y Hugo Veras, pero yo en particular me estoy fijando en algo que entiendo que es mucho más preocupante que esa denuncia y es la actitud de dictador que tiene Hugo Veras. Y digo actitud de dictador porque, por ejemplo, cuando él plantea la suspensión de por vida de la licencia de conducir a una persona, eso es algo propio de una mentalidad que diría yo no está preparada para lidiar con el poder. O sea, yo no estoy hablando de que la gente se sancione. Ahora, sanciones de por vida, o sea, de por vida a una persona, eso es algo ya. Y cuando él dijo también que un agente podía parar a un ciudadano, cuantas veces el agente lo quisiese, demuestra que es un individuo que no tiene la más mínima formación intelectual para que se le hable no tanto de democracia, sino del concepto de ciudadanía y las premisas básicas que construyen la sociedad moderna. Y tenemos ese tipo de declaraciones deplorables cuando un presidente no se preocupa por determinar si fulano o mengano tiene ese tipo de formación. O sea, un agente no puede detenerme a mí cuantas veces a él le dé su bendita gana, como tú dices Hugo Veras, porque ese agente no está por encima de la estructura jurídica que nos garantiza a los individuos en una sociedad sus derechos, por así decirnos. O sea, no, el agente para detener a una persona tiene que tener una justificación que de cara a la ley sea valedera, porque si el agente Hugo Veras te puede detener cuantas veces él quiera, entonces tú le estás dando el poder a ese agente de que actúe sobre la base de su capricho. Y te informo, ya que evidentemente no lo sabes porque lo ignoras y no lo has leído, te informo que precisamente la constitución y todo el aparato jurídico que existe en la sociedad occidental se ha creado precisamente para proteger a los hombres del capricho de ellos mismos. Es decir, protegerme a mí del capricho de una persona que está en una posición ligeramente de poder que yo no obstento. En este caso, un agente de AME efectivamente tiene una posición de poder porque me puede mandar a parar, pero él no puede mandarme a parar, como tú dijiste, cuantas veces él quiera. Eso, Hugo Veras, eso no es así. A ti te hace falta leer, te hace falta leerte a John Stuart Mill, te hace falta leerte a Rousseau, te hace falta leerte a Montesquieu, pero yo te recomiendo... Pero déjalo en la derecha. Pero no, no, pero yo te... Déjalo en la derecha. Yo te recomiendo, no, pero espérate, yo te recomiendo más que te leas, espérate, ok, yo te recomiendo más que te leas, o sea, yo, yo te digo a ti, léete a Edmund Burke, léete a Ed, yo te recomiendo que te leas a Edmund Burke, y así como tú, hay decenas de funcionarios que, ok, yo no tengo problemas con que ustedes sean funcionarios, yo no tengo problemas con que ustedes sean burócratas, pero carajo, fórmense intelectualmente, porque la formación intelectual es un requisito innegociable antes de asumir un cargo público, carajo, o sea, la formación intelectual, para que no salgas diciendo disparate, que no es mi caso, o sea, que cualquier, no es mi caso, que cualquier persona que se lea cinco libros te lo desmonta. O sea, no necesariamente, no necesariamente, yo sí estoy a favor, yo sí estoy a favor de que se le quite la licencia de conducir de por vida a un individuo, a un individuo, está bien, pero ese no es el tema, ese no es el tema, además de esa vaina de leer libros, ¿tú quieres un intelectual que haya leído más libros que el libro de Fernández? No, tiene que ser. ¿Y es responsable de toda esta vaina? Pero mira. Vamos, vamos, que le pararon el contrato a Hugo Vera. Lo que hay que decir, señores, es que las compras y contrataciones anuló ese contrato que le fue adjudicado a la empresa Transver, me parece que se llama, la empresa Transver, que solo fue creada siete meses antes, o sea, tenía solamente siete meses antes de hacer la licitación. Y se exigía, por supuesto, una empresa que tuviera muchos años de experiencia. Y todo esto vino por una denuncia del empresario argentino, apellido Zavala, y propietario de la empresa e-Control, que, asociado a otra empresa internacional austríaca, que tiene más de cien años de experiencia en el tema de trabajar con las señalizaciones, pues, tenían como, digamos, ese carril de adentro para ganar, ¿no? Porque, además, habían trabajado en los gobiernos del PLD y también con el gobierno de Uriza Binader en la primera, en el primer corredor que se inauguró, modelo, por así decirlo, que fue el de la Núñez. Entonces, lo que me preocupa de Hugo Veras, además de la introducción de Aneo Di Santos, es básicamente su comportamiento en la rueda de prensa para responderle al señor Zavala. Yo te dije que eso estaba muy sospechoso de cómo se comportó. Claro, esa rueda de prensa donde él dice que lo primero es que comete el error grave de irse a la conducta del señor Zavala. Yo no sé si el señor Zavala es corrupto, yo no sé si él tiene actos reñidos con la ley, yo no sé de eso. Pero tú irte como funcionario que está siendo señalado porque diriges esa institución con un contrato amañado y un concurso que se ganó de forma fraudulenta, a la conducta de quien denuncia, comenzamos mal. Comenzamos mal porque pareciera ser como una guerra de barro, una guerra de lodo. Y cuando él da la rueda de prensa, lo que hace es mostrar una serie de papeles que no se preocupó siquiera tampoco en abrir esos documentos o entregárselos a la prensa. No, este es el fardo de cosas que vamos a hacer para denunciar a este señor. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Y de una vez... Cuando le dé su gana. Claro, y de una vez fue que la seriedad de él y la seriedad del presidente, que eso no iba a ser permitido, y se quedó ahí porque creo que no aceptó preguntas. Imagínate. No aceptó preguntas en esa rueda de prensa. Entonces, yo creo que eso es lo que llama la atención, eso es lo que debe preocupar. Y me preocupa también que el director de compras y contrataciones, que viene con un pedigrí desde la sociedad civil, de participación ciudadana, que fue incluso coordinador, y que Carlos Pimentel se supone que tiene un prestigio, pues solamente después de este reportaje que le hace acento en el programa, y tú qué dices, el mismo Fausto Rosario, es que acciona porque el mismo denunciante dijo que había ido en varias ocasiones a compras y contrataciones y no le dieron bola. Exactamente. Básicamente, no le dieron lo que él dijo, no le dieron bola, señores. No le dieron curso. Pero, esto es como una suerte de refresh, porque esto, miren, acento, y nosotros aquí, la quinta pata, creo que hemos sido los únicos medios que hemos dilucidado este tema. Yo no sé, extrañamente, ningún medio de comunicación le dio curso a eso, fuera de estos dos. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero, señores, ese hombre, ese hombre dijo que fue donde Nuria Piera. Fue a todos los lados. Que fue a donde Alicia Ortega, que fue a todos los lados, todas las periodistas y todas estas paladinas de la lucha contra la corrupción. Y nadie dijo nada. Fue a todos los lados denunciando exactamente lo que hoy acaba de admitir contrataciones públicas en el hecho de que, bueno, sí, la empresa tiene siete meses de creada y dijo que tenía 19. La empresa facilitó documentación de otra empresa. Todas estas son acusaciones que hizo Carlos Zavala hace meses atrás y que nadie le hizo caso, incluyendo contrataciones públicas. Hay otra cosa. Porque yo estoy leyendo la noticia de varios medios, entre ellos se encuentra el Diario Libre, pero no menciona a Carlos Zavala, que quién fue, quién tuvo el Mediatur para denunciar todo esto. No, y habla de una denuncia conjunta. No lo menciona. No lo mencionan. Menciona a Supliodes, pero no menciona el nombre de Carlos Zavala. Y la respuesta de Hugo Veras, oye, ¿cuál fue? Bueno, contrataciones públicas, que se decida entonces, que tome la decisión si el contrato va o no va rápido, porque nosotros tenemos que seguir trabajando. Oye, ¿esa vaina? No es solamente que el contrato va o no va, es que esto tiene que tener implicaciones legales. Tiene que tener implicaciones legales, porque aquí se está hablando de falsificación de documentos. Se está hablando de que esta empresa entregó documentos falsos. No solamente documentos falsos, José Maracayo, es más allá. Denuncia el señor Zavala que los semáforos, los centros de control que ha instalado la empresa de él, junto con el socio austríaco, fueron pintados. O sea, es todavía más serio, fueron pintados. O sea, con el logo, señalizado con el logo de la empresa esta. Y que uno de los propietarios de esta empresa era un ex empleado de Hugo Veras. Es grave esta acusación también. Sí, pero aquí... Y nada de eso lo dicen los medios. A mí lo que me... Vamos, señores. Hugo Veras tiene una responsabilidad con este país por el apellido que lleva. ¿Qué tiene que ver el apellido? El apellido tiene que ver mucho. Claro que sí, man. Y él dice que él es muy serio. Tiene que ver. Tiene que sí. Y Freddy Veras Goico es una de las personas que está en el colectivo de la memoria dominicana como un hombre coño serio. Tenga Veras o no tenga Veras, tiene la obligación. Bueno, tiene una responsabilidad. Pero tiene la obligación de hacer lo mismo. Sé transparente y hacer su trabajo honradamente. Ahora, lo de Veras puede ser un plus como cuestión de dignidad para poder, digamos, de alguna manera hacerle orgullo a ese apellido, pero no por el simple hecho de ser Veras. Tiene como que la obligación, como que si se apellidara Martínez, no. Hugo Veras es un tipo fajador, un tipo que trabaja. Y yo no lo... Y eso uno no puede ser mezquino. Ahora bien, el apellido ayuda. ¿O no? Pero claro. El apellido ayuda. En un país como este, donde las relaciones primarias son... Aristocrático. Aristocrático, exactamente. Clasista de P a P. Discriminador de P a P. Óyeme, eso influye muchísimo. Influye muchísimo. Claro que él tiene el peso del apellido Veras Goico. Y tiene que responder a eso. Sí, pero lo que yo digo es que no por el simple hecho de ser Veras, tiene que hacer lo que Marquez le digo. No es el simple hecho. Puede ser Martínez o puede ser González. No importa. Tiene la misma obligación y tiene el mismo derecho. No es el simple hecho. Tiene la misma responsabilidad. Tiene la misma responsabilidad, güey. Tiene la misma responsabilidad. Es también. Pero aquí el problema es lo que tú dices ahí. Yo lo que no estoy es básicamente de acuerdo. A mente en que le entré duro a Hugo Veras por lo que dijo. Es que ahora Carlos Zavala dice que esta licitación fue amañada. Y que ya por default a priori se asuma que lo que él dice es cierto. Si bien el manejo de Hugo Veras verbal no es el tipo de manejo que convenza a una persona con un mínimo de criterio. Estoy consciente de eso. Ahora, lo que no voy a hacer es ya asumir que lo que está diciendo Carlos Zavala es cierto. Y eso que él está diciendo ya es una acusación y debería pasar por un proceso en el cual ya se llega a la conclusión de que en efecto la susodicha licitación fue amañada. A Neudy, pero es que él hace la denuncia. Lo lleva a instancias judiciales. No recuerdo si al Tribunal Superior Administrativo o donde toque. Dos días después. Dos días después. Al hombre le hacen una campaña sucia. ¿Con mérito o sin mérito? Eso no importa. Se demostró que es sin mérito. Y aparentemente es sin mérito porque no se ha podido demostrar nada de lo que han dicho ahí. Que el tipo pertenecía a un cartel de traficantes de sustancias ilícitas argentinas. Que llamaban a los monos. Y que el tipo era, ya tú sabes, lo peor de los muñequitos. ¿Y tú sabes qué hizo Hugo Verdad en esa rueda de prensa? Refrendar esa campaña que se le hizo. Claro, tenía coraje de que le echaron a perderse un negocio de 1.370 millones de pesos. Además. Esa es la postura. Además. Estoy de acuerdo. Ya la instancia competente paró el contrato. Y dijo, hay irregularidades que hay que investigar. Ok, investigar. Entonces hay que darle crédito a Carlos Zabalas. No solamente porque lo dijo. Si no, ya está pasando por un filtro que ha detectado irregularidades y ha parado el contrato. Y yo no estoy diciendo, por ejemplo, te lo dije ahorita. Yo no, es un santo. Yo no, claro, es un santo. Y además, para hacer negocio con el Estado hay que estar revestido de escamas. Eso yo lo entiendo. Entonces ya, esto es La Quinta Pata. El señor Naneu Di Santos, el charro bachatero, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.